Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. El amor de Met Ramazan Dembri y Afra Saracolu, una de las parejas favoritas del mundo de las revistas en los últimos tiempos, pasa por una gran prueba debido a un desafortunado incidente en una discoteca. El hecho de que Met invitara a una copa a una mujer en Miami hizo reaccionar a Afra con gran enfado y provocó temblores en la relación de la pareja. Los fans empezaron a preguntarse, ¿sobrevivirá esta relación a este suceso? Aquí, lo que pasó esta noche, los últimos detalles sobre la relación de Met y Afra. Met Ramazan Dembri y Afra Saracolu se fueron de vacaciones a Miami para escapar de su apretada agenda de trabajo y pasar tiempo juntos. Las fotos de la pareja tomando el sol en las playas y comiendo románticamente en restaurantes de lujo tuvieron un gran eco en las redes sociales. Los fans seguían con curiosidad los momentos llenos de amor del dúo. Sin embargo, las vacaciones que empezaron como un sueño se convirtieron en una pesadilla con un incidente en una discoteca. Mientras la pareja se divertía en un famoso club nocturno de Miami, el hecho de que Met Dembri invitara a una copa a una mujer extranjera sentada en la mesa de al lado hizo que Afra Saracolu enloqueciera de ira. La acción de Met fue percibida como un comportamiento inaceptable para Afra. Otros invitados que presenciaron el incidente declararon que Afra abandonó el club llorando y se inició una gran discusión. La reacción de Afra Saracolu ante Met Dembri en el club nocturno casi reveló la magnitud del incidente. Algunos testigos presenciales en el club dijeron que Afra se volvió hacia Met y le gritó, ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿Estás invitando a una copa a otra mujer, no me respetas? El arrebato de Afra demostró lo profundamente decepcionada que estaba por el incidente. Aunque Met intentó calmar a Afra, la situación empeoró. Afra se negó a escuchar las explicaciones de Met y abandonó el club presa de un ataque de nervios. En esos momentos, la tensión entre ambos atrajó la atención de todo el mundo. La defensa de Met Dembri fue solo un acto de cortesía. Met Dembri, explicando lo sucedido tras el incidente, argumentó que la situación fue un gran malentendido. La mujer sentada en la mesa de al lado era solo una invitada y le invité a una copa en señal de cortesía. No tenía segundas intenciones, solo estaba siendo cortés, dijo. Sin embargo, la explicación de Met no fue suficiente para Afra Saracolu. La pérdida de la confianza de Afra provocó una gran brecha entre la pareja a pesar de la defensa de Met. En las redes sociales, los fans se dividieron en dos. Mientras que un grupo defendió a Met y dijo que no había que exagerar el incidente, el otro grupo consideró justificado el enfado de Afra. La falta de respeto a Afra es inaceptable, dijeron los fans, y consideraron el comportamiento de Met como una gran traición. Tras el incidente, Afra Saracolu guardó silencio en sus cuentas de las redes sociales. Mientras sus fans esperaban alguna declaración o post de Afra, la famosa actriz no hizo ninguna declaración sobre el incidente. Este silencio de Afra, que normalmente es bastante activa, demostró la profunda decepción que le causó el incidente. Según el círculo cercano de Afra, la famosa actriz atraviesa una importante crisis de confianza y este suceso ha sacudido profundamente sus sentimientos hacia Met. Tras el incidente, Afra se negó a hablar con Met, abandonó las vacaciones y empezó a alojarse en otro hotel de Miami. Aún no está claro si el dúo volverá a unirse después de esta grave crisis. Este incidente vivido por Met Ramazan Demb y Afra Saracolu también afectó profundamente a sus fans. Sus seguidores, fascinados por las fotos llenas de amor de la pareja, se preguntan ahora si el dúo podrá superar esta crisis. ¿Acabará este suceso con su relación? La pregunta ha empezado a discutirse con frecuencia en las redes sociales. La relación de Met y Afra sufrió una grave herida tras este incidente. A pesar de los esfuerzos de Met por disculparse, se sabe que Afra está muy decepcionada. Según su círculo cercano, Afra cree que será difícil recuperar su confianza en Met después de este incidente. Met, por su parte, dice que lamenta el incidente y que no quiere perder a Afra. Sin embargo, parece que este arrepentimiento no será suficiente para recuperar la confianza de Afra. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón de me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.